Una amplia publicación del periódico La Nación detalla el perfil de Ronnie Chávez, quien se autoproclama apóstol y padre espiritual del candidato de Restauración Nacional Fabricio Alvarado. Esta información ha causado molestia tanto en el aspirante como en quienes son cercanos a Alvarado. Y pues bueno, básicamente sí nos preocupa, incluso como comunicador me preocupa ver este tipo de práctica en los medios de comunicación que se supone deberían ser imparciales, deberían ser serios, equilibrados, y eso no lo hemos visto. Pero en ese sentido igual estamos tranquilos, hacemos la denuncia pública, pero de todos modos creo que la gente lo ha notado sin necesidad de que yo lo diga y vamos a seguir trabajando por hacer una campaña de altura, una campaña limpia. Todo el manejo de la campaña ha sido absolutamente parcializado y en este caso tratando de ver cómo agrieta una relación que me parece que si uno lo estudia ciertamente no hay absolutamente nada. Chávez no juega absolutamente ningún papel en la campaña ni jugará ningún papel en el gobierno de la República de don Fabricio, pero además si hay alguien que se ha identificado, no de ahora, de hace años, con las causas del pueblo católico y cristiano costarricense es don Fabricio Alvarado. En la publicación se describe a Chávez como anticatólico. El sacerdote Miguel Picado asegura que debe haber un pronunciamiento por parte de los obispos. Consultado sobre este tema, el arzobispo de San José Monseñor José Rafael Quirós prefirió evadir las consultas y no responder por el fondo de la nota. Parece que la conferencia episcopal tiene la obligación de pronunciarse. No es meterse en asuntos políticos electorales, pero la conferencia episcopal tiene que decir que efectivamente ese señor Ronnie Chávez es profundamente anticatólico y que es peligroso para el país. El momento que estamos viviendo es eminentemente de interés de todo el país y de toda la ciudadanía en que deseamos que quien quede, quien llegue, a quien elijamos como presidente de la República sea aquel que conduzca a nuestro país mediante un desarrollo integral de toda la sociedad. Según la conferencia episcopal, esta semana el arzobispo de San José tiene programadas reuniones con ambos aspirantes.